Hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Hoy estamos con Trot Africa Eco Safari, estamos con Ana, con Jeff y con Pierce, con Pierce y Jeff, sorry. Y justamente vamos a hacer un tour en bicicleta por Nairobi aquí en Kenia, así que quédense con nosotros para aprender un poquito más de esta ciudad. Antes de empezar nuestro tour en bicicleta y salir a pedalear por Nairobi, el equipo de Trot Africa Eco Safari nos hicieron un brief de seguridad donde nos explicaron todo sobre las leyes de tránsito y cómo deberíamos dirigirnos por la ciudad, ya que es muy importante conocer esto antes de aventurarte por ella. Probamos las bicicletas y comenzamos la aventura. Esta es la primera parada aquí en el tour, estamos en el parque central, lo llaman Central Park de Nairobi y justamente tenemos un monumento que es en honor al segundo presidente de Kenia, Daniel Arab Mui. Que el monumento que tenemos acá está siendo como un reconocimiento a sus primeros 10 años en el gobierno y el símbolo que tenemos arriba es justamente el símbolo de poder y de autoridad que tenían. Incluso me han comentado que han hecho canciones de ese símbolo. ¿Qué es el nombre en Swahili? Fimbo. Fimbo, que le dicen Fimbo en Swahili a este nombre, a este símbolo, que en realidad es lo que está agarrando la persona. Y bueno, miren, un poquito más de la historia aquí. Nairobi es la capital y mayor ciudad de Kenia. El nombre de Nairobi proviene de la frase Maasai en Kare Nyorobi, que significa el lugar de aguas frescas. No obstante, es conocida popularmente como la ciudad verde en el sol. Fundada por los británicos en 1899 como un simple depósito ferroviario en la vía que une Mombasa a Uganda, la ciudad creció rápidamente hasta convertirse en la capital de África Oriental Británica en 1905. Y finalmente, la capital de la República de Kenia Libre en 1963. Nairobi es la ciudad más poblada de África Oriental, con una población urbana estimada de entre 3 y 4 millones de habitantes. Nairobi es hoy en día una de las ciudades más prominentes en África, tanto política como económicamente. Nairobi es hogar de muchas compañías y organizaciones, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y Nairobi también es un establecido centro comercial y cultural. Nairobi es una ciudad cosmopolita y multicultural. Desde su fundación, Nairobi ha mantenido una fuerte presencia británica, con una herencia del dominio colonial. Esto se puede ver en el amplio número de barrios con grafía inglesa, como por ejemplo, Horlingan y Parklands. A mediados del siglo XX, muchos extranjeros de otras colonias británicas, principalmente de India y de Pakistán, se instalaron en Nairobi. La mayoría de estos inmigrantes que llegaron fueron trabajadores que construyeron el ferrocarril de Kampala a Mombasa, y terminaron por instalarse en Nairobi después de su conclusión. En la ciudad, también se han establecido comunidades procedentes de las vecinas Somalia y Sudán. Nairobi cuenta con un gran número de iglesias, mezquitas, templos y gurdwaras. Nosotros recorrimos en este tour en bicicleta el centro de Nairobi y el distrito financiero, que se caracteriza por sus amplias avenidas, la limpieza, buena iluminación y seguridad, además del bullicio constante de gente durante el día, en especial los días laborales, que forma parte de su gran atractivo. Otro de los puntos imperdibles aquí, en Nairobi, es obviamente venir al Ujuru Park. ¿Qué significa Ujuru? Libertad, Freedom en Kizuahili. Vamos a andar el parque. El Parque Ujuru, que significa Parque de la Libertad, son 13 hectáreas con un lago artificial donde montar en barca, patinar y un buen lugar de paseo para los kenianos que aprovechan sus descansos del trabajo, al estar situado justo al lado del distrito financiero y tener una de las pocas zonas para fumadores de la ciudad, donde está prohibido fumar en la calle. También hay fuentes, monumentos y la Columna de la Libertad, donde según las leyes de Kenia no puedes ser detenido sea cual sea tu delito, siempre que no bajes de la misma. Ya estamos llegando al final del tour y toca subir una pequeña colina que está dando trabajo. Ya Gabriela está allá, adelante. Cuesta, cuesta, está dura la vida. ¿Qué pasó? Ya estamos. Estamos casi al final. Falta muy poco. Listo, ya está la subida. Ya la hicimos, ¿no? Sí. Todavía. Está difícil con la máscara. Está tomando aire. Y bueno, la verdad que es un poco complicado respirar con el barbijo, pero hay que hacerlo. Increíble, sí. Súper bonito poder ver Nairobi en bicicleta. Aunque la verdad, la mayoría de los edificios públicos son los más bonitos de la ciudad. Pero, extrañamente, no está permitido tomar fotos ni hacer videos a la fachada de los edificios. Porque si te pillan, hay una multa. Y ya nos dijeron que son 500 dólares la multa. Así que, bueno, no quisimos arriesgar. Solo filmamos un poquito. Sí. Y ya terminamos el tour en bicicleta. Hemos llegado al punto final. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Este tipo de tour sale 10 dólares por persona. Y se hace los domingos justamente para evitar el tráfico. Ya que la ciudad y la parte de la zona administrativa, que es donde sobre todo hemos estado yendo, que es Upper Nairobi. Y, sobre todo, está mucho más tranquilo el tráfico y así podemos disfrutarlo más y bicicletear. Así es. Esperamos que te haya gustado este video. Todavía seguimos respirando. Sí. Hemos tratado de mostrarte lo mejor que podíamos del centro de Nairobi. Y si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta. Y suscribirte a nuestro canal, dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Nos vemos. Chao. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.